¿Quieres decir que tú nunca escuchaste la historia de... ...el picador, criminal, mutilador? ¿Dónde están todos? No lo sé, aquí temprano había un niño. La mayoría de la gente lo llama el... ...pía, porque es lo único que les da tiempo de decir antes de que él... ...los atrape. Ven acá, siéntate. El tiempo se acaba. ¡Volviven más Datman! ¡Volvendad! ¡Volvendad! ¡Volviven! ¡Volvendad! ¡Volvendad! ¡Tengo que volver a disfrutar!